Música Seguimos recorriendo la parte externa de la avenida ribereña para el noticiero TV Calle y vamos a conversar con el señor Andrés Nieves para que nos hable en relación a la situación que vive la avenida y ellos como habitantes de este sector Bueno hermano, a mí aquí hay problemas de todo esto Principalmente los problemas de luz eléctrica que nos falla cada rato que nos queman los aparatos eléctricos Televisores, neveras, radio, todos nos han quemado Y aquí nadie nos responde por eso La otra cuestión es el agua, el agua llega a media Son más los días que estamos sin agua que lo que hay La otra problemática que hay es la inseguridad Aquí hay mucha inseguridad, por aquí nunca pasa el gobierno, la policía, nada Los malatos ahí están armados Lo que parece es que los arman más para que atraquen más a la gente La otra problemática es que por aquí no pasa el ase urbano Bueno, imagínate que en marinas La basura cunde toda la ciudad El alumbrado, fíjense, ustedes pueden observar aquí en los postes Que parece más bien una estelaraña Porque como la gente no paga luz, todo el mundo vive en Ildao Y yo no estoy de acuerdo Yo en parte no estoy de acuerdo O sea, somos gente pobre Pero siempre hay que cobrar la carisma mundial mínima Para poder recuperar lo que el gobierno invierte en energía eléctrica y esto Y eso es lo que hay en parte de aquí porque no le dan mantenimiento Porque para mí la mayoría de esa plata la agarran Y al pueblo lo olvidan La otra problemática que es grave A otra problemática que es grave Es la cuestión de la ribereña La ribereña la hicieron La tenían programada primero por aquí Porque yo estoy un poquito para donde estamos parados Y no sé por qué razón Lo sumaron más hacia el río Fíjense que ya hay un problema Que la ribereña la está llevando al río Y el otro problema era que tenían que haber Hicieron una alcantarilla Deberían haber hecho un puente Para que no se... Los sedimentos que vienen Pues la mayoría de la gente arriba Le echa ramas, un plátano Basta con el plátano Y eso se... Tranca en la alcantarilla Y eso trae como un problema Que la mayoría de los habitantes de esta zona Nos aneguemos Por ahorita ya este año Nos hemos anegado dos veces Pero para qué uno va a la gobernación Que a defensa se fila Allá... Eso es maldad, eso es embuste Si nosotros vamos Pero si nosotros mismos no nos ponemos a destapar Esa añora aquí enfrente Esa sigue pendiente De que eso no se tape Porque es la primera que se aniega Porque está en la parte más baja Y todo el mundo se aniega Y al gobierno La vista gorda Diga, no, ya eso se hizo Y ya está listo Y la gente Y la ribereña, por ejemplo Es el problema Que le hicieron unas curvas innecesarias Yo no sé Esto también que lo hagan en Mérida Onde hay montaña Onde hay cerro Pero aquí en pleno llano Hacen unas curvas Que cada rato A la gente en esas curvas se salen Porque los agarra de sorpresa ¡Eso es palguizo! Eso es verdad Eso es palguizo Eso es una realidad Ahí se robaron una millonada Porque, fíjense por donde está aquí Aquí está un terraplén Que no era necesario Aplicar tanto relleno Que lo pusieron para la parte de allá Que para allá solo inundaba el río Y hicieron un pequeño relleno Y más nada Ahí se cogieron un realero A mi manera de ver las cosas Señor Nieves Y vemos la mayoría de los ranchos aquí tan solos ¿Qué ha pasado con esta? La mayoría de los ranchos están solos Por la sencilla razón Que la gente ha emigrado La gente con un día de trabajo Está aguantando hambre Porque aquí llega la cajita del CLAC esa Y eso nos durará una semana Una familia con cuatro o cinco muchachos Es más, las mujeres ahora han cogido La manía de que paren más Porque le den el bono ese De mujer embarazada Hay tan muchas Que la brutalidad es tan grande Que se agarran esas barrigas Que para que le paguen otro bono Y no se dan cuenta Que a la larga Es una carga más para la familia Otra boca más Y cómo lo van a educar Que esa es la gran problemática Porque la educación no es un CPE Que usted mismo lo debe conocer Usted mismo lo debe conocer De que la educación en este país no sirve Eso es un fracaso Ni a nivel de educación primaria Ni secundaria Ni a nivel universitario Ya a nivel universitario Yo tengo unos nietos que están estudiando Y la mayoría de los profesores buenos Se han ido porque Prefieren buscar futuro en otro país Entonces, ¿qué queda para estos muchachos Que están estudiando? ¿Cómo van a salir preparados? Es una piratería lo que están haciendo Entonces, no se justifica esto Señores del gobierno Tomen medidas sobre esto ¿Hasta cuándo nos caen embustes? Con ese aumento salarial ¿Verdad? Ese es que hay Eso es pan y agua Sal y agua Ya todo devolvió sal y agua Eso ya no Ya A ver, quita es que le dieron un vuelo De 600 mil bolívares ¿Para qué alcanza eso? Dos kilos de carne Y se acabó eso Bueno, estas fueron las declaraciones Del habitante de este sector Ezequiel Zamora El señor Nieves Para el noticiero TV Calle Les reportó el licenciado Edesio García Sosa En las cámaras El licenciado Pedro Lárez